Un partido se jugó ayer, Perú, ante la selección chilena y cayó por dos tantos a cero. ¿Es para que se genere una crisis? Me quería hablar sobre el comentario de lo que has dicho, ¿no? Los jugadores pensando más en el tema político. Creo yo que nadie es ajeno y nadie puede interpretar o cómo sienten los jugadores, porque muy a la margen de ser futbolistas son personas comunes y corrientes y que tienen una opinión sobre el tema. Creo yo sí que esto no puede ir más allá cuando entras en una cancha de fútbol. Es como cuando se dice el jugador, cualquier persona o cualquier futbolista tiene problemas personales. Una vez que sale a la cancha, se tiene que transformar y pensar solamente en el juego. Lo mismo pasa cuando todos vamos a trabajar, cada uno con sus problemas, cada uno con sus temas. Creo yo que lo de ayer no lo veo tanto por el tema político. Siento que esta selección está muy sobradora. Siento que esta selección se olvidó de que seguimos siendo Perú y seguimos siendo un equipo chico. Una selección chica, que nos puede venir Bolivia-Venezuela y ganar. ¡Dejaburre en Brasil! Creo yo que ese es el gran problema de la selección peruana. No quiero decir que se han agrandado, no quiero que suene así, pero se han olvidado de jugar como equipo chico. Mucho toquecito, es bueno el toque, es la esencia del fútbol peruano, pero a veces hay que jugar más simple. Creo yo que Renato Tape no está en un buen nivel y que Ricardo Gareca sigue insistiendo por él. Tal vez el cambio de ayer ameritaba que era Tape y no Aquino. Gareca se equivoca de manera horrorosa. No había pasado nunca en la época de Ricardo Gareca, o en los últimos tiempos, mejor dicho porque la primera parte del inmediato se equivoca horrible y paga derecho de piso, pero que se equivoque de esa forma. ¿Dónde se equivoca? Cambia en el bus, o antes de subir al bus, la decisión de que vaya Aquino por Cueva. ¿Pero por qué es un error? Es un error porque interpreta mal el partido, lo lee mal. ¿Por qué lo interpreta mal? Chile tenía un hueco en el mediocampo. Chile tenía... ¿Te parece que tenía un hueco? Me parece que sí, Chile se iba para adelante. La cosa es simple, primero se equivoca en dos cosas. Yo, claramente, teníamos una opinión, algunos a favor de que arranque Ruiz, otros en que arranque la padula. Si arrancaba la padula, primero provocaba que el rival no se te vaya tan encima, no vayan todos los laterales tan al ataque, que los centrales no adelanten tanto porque Bravo juega salido. Y después, si tenías a Cueva, eso obligaba también a que Chile tomara su recaudo sin que sea Cueva o Messi, pero tomara su recaudo. Creo yo que esas dos situaciones hacen de que Chile, al contrario, lo que ves es un Aquino muy metido con Tapia y que se confundían, se extorbaban, no se encontraban, y eso provocaba que Chile se vaya para adelante en ataque. Eran tres en las primeras de volantes y ninguno podía agarrar a Vidal. Vidal en el gol recibe, cuando recibe en el primer gol, que es un golazo, recibe cinco segundos, estaba cinco segundos solo. Y Tapia tenía tres pasos muy metidos atrás. Tapia tenía que haber salido a, al menos, hacerle una especie de sombra y que no dejarle el espacio para que se acomode el tipo y le pegue a donde le pegó. Ok. Para ti, Perú estuvo muy metido. Muy metido. Pero con los mismos jugadores, con los mismos jugadores, Perú no tenía por qué estar metido, porque tú no estás metido por los jugadores que tienes, sino por la función que desempeñas. Y Tapia no es un jugador que tenga uno ni dos partidos, es más, ayer dijo Jotun que la selección está compuesta por jugadores que tienen 50 partidos. Totalmente. Ok. Y yo quiero desmenuzar este asunto. Para mí no es un tema de un error de juego. Para mí es un tema en la cabeza de los jugadores de la selección peruana de fútbol. Y tú iniciaste así el comentario. Y después lo derivaste a la parte futbolística. Y yo creo que la parte futbolística es afectada por la desatención de los jugadores, por la sobradera de los jugadores, que ya la hemos vivido. Repito. De Yabur, 2019, Copa América. Ok. Concentración abierta, familiares en el mismo hotel donde estaba la selección, hijos, sobrinos, tíos, paseándose por el lobby, un festín de padre y señor... No estoy diciendo un burdel, por si acaso. Un festín de padre y señor mío. Ok. Y esto lo vivimos en Porto Alegre, ¿cierto? En Sao Paulo. No. Primero, en Sao Paulo se pierde. Pero en Porto Alegre, ya la concentración en ese hotelito que tenía un lobby chiquitito. Sí, sí, sí. Con dos muebles chiquititos que parecía un hotel de jabón chiquito. Y que el mayor Gamarra no podía controlar a nadie. No podía. Y se metían por acá y salían por allá. Y que al costado había un centro comercial. Claro, al costado había un centro comercial que tenía conexión con el comedor. Con el comedor. Y con el lobby. Sí, sí, sí. Entonces, era una fiesta. Me hizo acordar cuando en el año 1996, 97, perdón, Perú juega con Colombia en la eliminatoria en Barranquilla. Y yo voy al hotel de Colombia y parecía que el partido ya había terminado. Parecía que Colombia ya había goleado. Y todo el mundo estaba celebrando. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo Uweimar Muñoz Mejo, Carlos Balbalto, esto es así aquí. Mismo Brasil. Pero una cosa es Colombia y otra cosa es Perú. Perú no se puede desconcentrar. Yo no digo que tiene que jugar como equipo chico. Tiene que pensar que es un equipo con sus limitaciones y que se fortalece cuando se une, cuando está metido. Viniendo de atrás. Cuando piensa en el fútbol y no en la marcha, en el polito pintado, pongo, no pongo la rodilla al piso. Pero eso no es un... O sea, el tema de la política, o sea, cada uno lo puede pensar, Carlos Alberto. No, tú lo puedes pensar, pero tú no puedes estar desconcentrado. Tú no puedes estar pensando en otros temas que no sean fútbol y no me vengan con cuentos. Pero el tema, yo pienso que la desconcentración no va por ahí. Sí va por ahí. Yo creo que la desconcentración va por una situación de que ellos se han creído el cuento, o se han comido el caramelo, de que de verdad podemos ir a hacerle partido a cualquiera de tú a tú. Y no. Advíncula no puede jugar de visita. Nos olvidamos de que Corzo era el recambio de visita. Hoy creemos que Advíncula es intocable. Advíncula no cierra a su lado, no marca. Corzo con sus limitaciones era necesario ante Chile. Y seguramente va a ser necesario ante Argentina. Ya estuvo bueno de Ruiz Díaz, yo lo defendí siempre. Por ejemplo, yo creía que Ruiz Díaz tenía que... Pero tantas oportunidades ya no. Ni que fuera pues Edizo Cabán y Luis Suárez. Ya, ya estuvo bueno. Creo que yo que no hay que temer. Y Gareca tuvo miedo porque ese cuento de que no conoce a nadie... El lenguaje del fútbol es uno. Es uno. El tipo, la padula, le marcó tres veces el pase a Cueva. A todos los jugadores le marcaba el pase. Entendía el juego. El tipo viene de Italia. No va a entender, más bien se desesperaba de que había toques intrascendentes. A veces cuando había para darle el pase filtrado. La padula marcó una diferencia. Ya estuvo bueno Ruiz Díaz. Hay que tener un poco más de coraje y ponerse frente al plantel y decir... El plantel no se me va a resentir si pongo a la padula de arranque. Pero escúchame, es que hoy lo estás calificando de falto de coraje a Gareca. Claro que sí. ¿Ok? La decisión de no poner a la padula es por no tocar la interna. Pero esa posición de Gareca era apoyada por ti. Hasta un principio. Pero ya estuvo bueno. No, no, hasta un principio no. Hasta antes del partido. Por eso, pero... Y sostenías que el grupo, que el grupo, que el grupo. No, 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 escúchame. Yo decía de Ruiz Díaz, Carlos Alberto. Ruiz Díaz va a arrancar por información. Y repetía siempre. Por información para arrancar. Porque Gareca protege al grupo. Por información. Protege al grupo, protege al grupo. Ok, pero porque Gareca protege al grupo. Y Puchuvo que no está, decía, bueno, para proteger al grupo está bien. Para proteger al grupo está bien. Hay que ver porque no se puede resentir la interna. Ok. Hoy yo creo que es una tontería. Hoy. Hoy yo creo que es una tontería. O el periódico de ayer creo que es una tontería. Hoy es una tontería. Hoy es una tontería. Es una tontería priorizar la parte individual sobre la parte colectiva. Esa es una tontería. ¿Por qué? Porque si Yotun dice que tenemos jugadores de 50 partidos, estamos hablando de jugadores que tienen madurez. O que deberían de haber llegado a la madurez. Y lamentablemente no podemos redondear eso hasta el momento. Sí. Lamentablemente no lo podemos. O sea, si es que nosotros, los peruanos, habíamos logrado una confianza en el grupo de jugadores, en lo que respondía a este equipo, hoy esa confianza, yo no voy a decir que se ha perdido, pero se ha debilitado considerablemente. Por lo menos para mí. Ahora la gente dirá, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy uno más, nada más. ¿Ok? Y tengo la libertad de opinar y lo hago. Simplemente. Pero sí sostengo que desde mi punto de vista se ha perdido la confianza en el equipo. Perdón. Ha disminuido la confianza. Y es una responsabilidad de varios, del comando técnico, de los jugadores, de ambos. Porque Gareca en esa idea de preservar o conservar o que no se me resienta el grupo, terminó no poniendo en riesgo, sino perdiendo tres puntos ante Chile. Una Chile que nos respetó más que nunca. Sí. Que nos respetó más que nunca. Desde que entraron al Vestorio con ese mensaje. Y ayer antes del partido, cuando nos dicen que juega Vidal, Pulgar y Pinares, y que los tres jugadores sostienen una versatilidad de desdoble, de precisión en servicios, en otras palabras, que cualquiera podía ser la función de cualquiera, generaba que Perú tenía que protegerse en la mitad de la cancha. Exacto. Y por eso es que juega con los tres. Ahora. Pero Aquino y Tapia tienen cualidades parecidas, no iguales, parecidas, y se entorpecen. Los dos no pueden jugar juntos. Perdón. Han jugado en Paraguay. Han jugado en Lima contra Brasil. La jugada del gol es por Aquino. No, lo que sucede, Gustavo, es que vuelvo y repito, como dicen los colombianos, Perú se la ha creído. Y eso está mal. Y eso no juega a favor de la selección. Nunca nos fue bien creyéndonos más. Y ¿sabes qué? Y estamos mencionando a los tres del mediocampo y has mencionado a Víncula. Pero si hay alguien que no lo tocan porque irradia una simpatía alucinante, pero ayer no estuvo, a pesar de que su camiseta, la número 20, estuvo ahí, fue Oreja Flores. O sea, nunca le he visto un partido tan bajo a Ison Flores. Se le suma la debilidad también en el planteamiento de Ricardo Vareca, que estuvo desenfocado desde que cambia a última hora el planteamiento, cuando corrige antes de que acabe el primer tiempo metiendo a Cueva por Aquino, cuando se exaspera y se pone como loco y se escucha en el ambiental discutiendo con Arturo Vidal, ya eso me daba una muestra de que Ricardo Vareca estaba nervioso en el partido de ayer. Y con esto, o con lo que diga Carlos Alberto, lo que diga yo, no estamos haciendo leña del árbol caído ni queremos decir que la selección peruana de Ricardo Vareca es un desastre. Porque le puede ganar a Argentina y listo, nos tenemos que comer nuestras palabras porque la selección es así. Sí, pueden recuperar la memoria, pueden recuperar la humildad, pueden recuperar un poco de eso de saberse equipo chico e ir contra la corriente. A la selección peruana siempre le vino bien eso. Pero sumado a esas dudas de Ricardo Vareca que me llaman poderosamente la atención y que es humano y se equivoca, y por lo mismo, también puede estar expuesto a la crítica sin ningún inconveniente, encontramos niveles muy pero muy bajos. El de Adíncula, el de Miguel Trauco muy pesado, no digo con sobrepeso, pero creo que hay un exceso de trabajos de fierros. Ahí Miguel Trauco me parece sospecho, es lo que me da la impresión, no tiene la movilidad de antes Miguel Trauco y eso que está jugando un poco más ya en Francia. Abraham y Araujo no haciendo el partido perfecto, Tapia entorpeciéndose con Aquino. A mí me parece que Araujo comienza bien. Araujo comienza bien, pero no le viene bien un zaguero, tal vez con características parecidas a él como Abraham, tal vez se complementa mejor con un Zambrano, por ejemplo, diferente, pero con un zaguero de otras características. Creo yo que leyó muy mal el partido de Ricardo Vareca, y repito, hay errores con tantos y tantos partidos en eliminatoria, en Copa América y Mundial ya, que no puede cometer Luis Adíncula, que no puede cometer Pedro Galese, que no puede cometer Renato Tapia y que son terribles, suicidas a nivel eliminatoria si cometen estos errores. Ya vimos, Vidal con poquito, hizo un partido perfecto, pero nos ganó. La cara, dos caras, voy a hablar de dos caras, de dos rostros. A ver, el rostro de Pedro Galese y el rostro de Raúl Ruiz Díaz. Sí. Yo he respetado siempre a Raúl Ruiz Díaz, porque me encanta cuando va a comenzar un partido, cuando está en la cancha, o cuando está al costado de la cancha, a punto de ingresar porque es el primero o segundo cambio, e ingresa con las cejas cruzadas. Serio, ayer no, ayer tenía cara de Juan Reynoso en el año 97 cuando se estaba entonando el himno nacional en el Estadio de Chile. Y Galese también le ve una imagen que no es la característica de Pedro Galese. Y el partido no era un encuentro donde nos estaban atropellando y nos estaban metiendo una pateadura. Puchungo, Yañez, ¿cómo te va Puchungo? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo Puchungo? ¿Qué tal, Ayer? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavito? Puchungo. Amigos de PBO, campeonísimo. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Acá estamos votando un poco de corriente. Después de este resultado, la selección ha estado entrenando en Videna luego del viaje que hizo de retorno de Santiago, con una cosecha bastante pobre. Tiene un punto en tres partidos. A diferencia de la eliminatoria pasada, teníamos tres puntos porque el único encuentro que se gana en cuatro fechas es ante Paraguay. Claro, que resta jugar frente a Argentina y la historia puede cambiar. Sí, así es. Ojalá que se cambie la historia. Bueno, Argentina, si no es cierto, no es el mismo Argentina de antes, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar para poder ganarle a la Argentina que ahora vemos que sufre para poder empatar de local a Paraguay. Debemos mejorar, es cierto. Pienso que Gareca trató de corregir el error que tuvo del inicio de tener ya un equipo cuadrado y cambiarlo al último, sacándolo a Quino y metiéndolo a Cueva. Perdón, sacándolo a Cueva y metiéndolo a Quino cuando ya tenía todo cuadrado y todo pensado que iba a ser con el equipo que ya había parado y que todos sabíamos que iba a ser con Cueva por izquierda, ¿no? Perdón, como enganche. Entonces yo creo que tuvo que hacer el cambio, se dio cuenta que hay mucha gente que remía con Cueva, pero pienso que Cueva es uno de los que mejor fútbol tiene y se vio. Y también es cierto que es lo de La Padula, ¿no? Es una pena lo de Ruiz Díaz que no puede meter el gol hasta ahora, pero le hacen a La Padula unos seguimientos que es cierto que hacen muy buenos movimientos, te marca muy bien el pase, pero pienso que Ruiz Díaz también si le hace un seguimiento a Ruiz Díaz más allá de que no está bien de cara al gol, creo que Ruiz Díaz también hace muy buenos movimientos. Entonces yo creo que ya lo de Ruiz Díaz pasa a ser el reemplazante de Pizarro ante todos, ¿no? Puchungo, pero ¿no te parece...? Yo veía esos movimientos de La Padula y la verdad se notaba pues que, por ejemplo, el tipo salía a buscar y iban los dos centrales a buscarlo casi al medio campo. O sea, el tipo le daba otro aire a la selección peruana porque Chile, mientras estuvo La Padula en la cancha, no le atacó a Perú como le atacó en el primer tiempo. Pero estaba conservando el partido también. Pero Ruiz Díaz tiene otras características, claro, pero no es el tipo delantero que se necesita para eliminatorias, tal vez con todo el dolor seguramente de mucho porque no se quiere matar a Ruiz Díaz, pero es una verdad, ¿no? Sí, yo creo que la terquedad de repente del profe Areca de querer poner el pecho por Raúl Luis Díaz creo que lo llevó a que la gente ahora ya no lo quiera tanto, ¿no? Pienso que debió... Bueno, y ahora todo después del partido todos somos los mejores técnicos del mundo y podemos dar una opinión de repente, pero creo que antes del partido lo dijimos que era más recomendable que arranque con La Padula, que arranque con Ruiz Díaz. Sí, tú lo dijiste. Era un problema tenerlo a Raúl y se dio como lo pensábamos. Un Perú metido en tres cuartos de cancha para atrás, Chile con los dos centrales lejos de su área y Ruiz Díaz también tratando de taparlos. Entonces era muy poca la opción que tenía Ruiz Díaz recibir de espalda ante dos centrales muy grandes y fuerte, era complicado. Creo que mejor lo podía haber hecho La Padula y después utilizando de repente a Ruiz Díaz acompañando a La Padula porque ahora jugar solo con La Padula también va a ser complicado. No va a ser fácil con los centrales argentinos metiendo un solo punta. Yo soy de la idea de que hay que arriesgar. Tenemos que seguir, tenemos que arriesgar porque si no, que nos van a ir los demás y vamos a perder muchos puntos. Y creo que ahora es un buen momento con una Argentina que no es el cuco de antes y con Perú que creo que teniendo atrás a bien parado a Yotún, por ahí Cueva, aquí no puedan meter unos buenos pases a los delanteros y ponerlos de cara al gol. A ver, estoy escuchando algunos términos que hace tiempo no aparecían en el vocabulario de la gente que hablamos de la selección. Puchungo habla de la terquedad por sostener de repente a Raúl Ruiz Díaz. ¿Ok? Y hoy hablamos de errores. Para mí no fue un error comenzar con la línea de tres en la mitad de la cancha en la primera línea. Para mí. Para mí lo que existe es un error colectivo. No necesariamente de Gareca, sino un error colectivo en actitud, en juego, en predisposición, en atención, porque hace mucho tiempo que no veía tan desatento a Perú. Hace muchísimo tiempo que no veía tan desatento a Perú. Yo sé que es un tema colectivo, que Perú, muchos jugadores estuvieron por debajo de su nivel. Es totalmente cierto. Pero ojo, para el jugador de fútbol, cuando tú tienes ya programado, por más que la gente diga, no, pero el jugador de fútbol tiene que estar preparado, todos tienen que estar preparados para ser titulares, yo sé. Pero cuando a ti te dicen toda la semana que eres titular y eres suplente, tú ya inconscientemente te preparas para ello. Y yo creo que Cueva ya estaba preparado para ser titular. Y aquí no. Y bueno, y aquí no, perdón. Arrancó, bueno, Cueva ya estaba para titular y tuvo que salir al banco. Y después ingresar. Ya él estaba preparado para arrancar el partido. Aquí no, ya estaba preparado de repente para no arrancar el partido. Ya lo habían preparado, pero, o sea, no es que digas y todos se preparan para ser titulares, es cierto. Pero ya tú sabes, en la semana ya sabes, tú faltando uno o dos días, quién juega y quién no juega. Eso también influye. Eso influye enero también. El hecho que Cueva pensaba que era titular y lo saque. Y el hecho que Aquino pensaba que él no iba a estar en el arranque y estuvo en el arranque, también tiene que ver, ¿verdad? Ok, yo soy mal pensado profesional. Siempre estoy pensando mal. Estoy interpretando que, perdón, ¿Cristian Cueva se puede haber resentido por no arrancar ante Chile? No, 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 no. Resentido no, donero. Resentido no. Si no, menos se ha resentido, sabe que Areca es papá de Cristian, ¿no? Lo quiere mucho, siempre lo ha utilizado. Pero él dijo, inconscientemente, cuando a mí me decían, particularmente, vas a arrancar, tu preparación mental es otra. ¿Entiendes? Como cuando te decían, no vas a ser titular. Este es el once y tú estabas de suplente. Tu preparación es diferente también. Por más que digan que hay que ser profesional, que hay que estar metido. Está bien, pero tú sabes generalmente que vas a ingresar en cualquier momento, que no vas a arrancar. Y el que arranca está pensando que desde el calentamiento tiene que estar operativo porque va a ser desde el once y titular. Eso es lo que digo. No que ha entrado molesto, para nada, porque entró muy bien en Cueva. Listo. Puchungo, vamos a hacer una pausa. Te informo que en este momento el puntero del campeonato en acumulado, ese Sporting Cristal, está superando en dos puntos a Universitario, que se ha metido una caída estrepitosa. Cristal gana 1 a 0 al cuadro del B-B, B-B, B-Nacional. Y hay que decir que por esto que está pasando en Universitario, Ángel David Comiso ha decidido que el equipo quede concentrado hasta el final del torneo. Hasta el final del torneo. No salen ni los domingos. O sea... Se despiden de sus familias mañana. Cuarentena. Cuarentena en Universitario. Puchungo, ¿cuál es la máxima cantidad de tiempo que has estado en aislamiento? Dos años en Arabia Saudita. Bueno. Bueno, entonces es el gurú. Tiene experiencia en eso. Vamos a volver aquí en los 91.9 FM, la radio con fe. Ayer ha perdido Perú frente a Chile. Tercer encuentro de eliminatorias, 2 a 0. Fue categórico lo de Chile. Perú sin reacción. Estamos con Julio César Uribe en línea telefónica. Agradecemos y lo saludamos a el emperador Julio César. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un gran abrazo para ti, para Gustavo y para todos sus oyentes. ¿Estás arrebatado? Con la desazón de todos nuestros compatriotas por una derrota que, bueno, escucho categórica y simplemente le tocó perder porque no es que Chile lo haya dominado, no es que Chile haya tenido control permanente del juego. Y bueno, hizo lo más importante en esa disputa, el gol. La razón de este juego es el gol. El que hace un gol más se va a ganar siempre. Así que Perú no lo pudo encontrar, Chile lo encontró y ahora prepararse para el otro juego. Yo creo que, bueno, por lo menos es mi punto de vista, Julio. Lo que tenía muy claro Chile es que no debía otorgarle espacios en esa intención de contra y no darle el tiempo en salida para decidir las jugadas que las tienen bastante dominadas. Y lo hizo con propiedad. Limitó a nuestra selección, le cortó circuitos, fue agresivo en marca, puso gente rápida sobre los laterales porque sabía que tiene las bandas rápidas. Algunos de nuestros jugadores no estuvieron en el nivel que nos tienen acostumbrados y todo eso en la suma del análisis te lleva a lo que ya conocemos que es la derrota. El alinear con Aquino Tapia y Yotun, ¿crees que va en contra de la esencia de lo que es esta selección? Bueno, no lo podría interpretar así porque así jugó contra Paraguay y sacó un 2-2. Claro, con un primer tiempo, con pocas opciones, dominado por Paraguay y donde hace 17 minutos bastante bueno que se encuentran los goles y después lo emparejan y casi lo pierden. Contra Brasil ya conocemos el resultado y jugó igual. O sea, aparentemente con un 4-3-3 que para mí es nominal, para mí es un 4-5-1 porque Perú primero defiende y después ataca o contraataca dependiendo la capacidad, lo he repetido de manera sostenida, su capacidad de desdoblar para convertir ese contraataque en ataque y no es que se enfrenten los partidos de igual a igual. Entonces, en ese sentido, estamos jugando en función de nuestra realidad, de nuestra capacidad y eso nos llevó a un Mundial. Entonces, ¿qué opción tiene, Ricardo? Volver a su tradicional 4-2-3-1, pero con sus integrantes en condición. Si vuelves al 4-2-3-1 en condición de forma alguno de ese equipo base, igual no va a alcanzar para consolidar lo que está buscando, que es ganar. Estamos dialogando con Julio César Uribe en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y aquí en PBO Campeonísimo estamos con Gustavo Peralta. Julio César, ¿cómo te va? Muchas gracias por los minutos con Campeonísimo. Julio César, tú... No, siempre va a ser Gustavo. Como un hombre de fútbol que ha manejado muchos vestuarios, que sabe cómo manejar el tema de egos, además, y de una interna que se puede ver trastocada por momentos o no. Te lo pregunto porque mucho se ha dicho sobre la titularidad que no se dio de Gianluca Lapadula. Ayer Ricardo Gareca comentaba que no lo puso de titular porque no conoce a nadie. Sin embargo, cuando entró, tuvo buenos movimientos. Se notaba que era un jugador con características bastante interesantes y que le van a servir a la selección. ¿Siempre se tiene que preservar la tranquilidad del grupo? ¿O se tiene que, en este caso, que hacerlo distinto cuando sabes que tienes un jugador de esa categoría como Lapadula? Bueno, es por demás lógico que eso es una prioridad. Cuidar y preservar la salud del grupo. Eso está claro. Pero el que Lapadula inicie titular o no, no es un considerando para descuidar o tomar una decisión que fragmente el grupo. No tiene esa interpretación. Yo no sé quién es, en el tema del manejo de los Egos, se puede sentir con derecho de calificar a un compañero que ha sido incorporado para proporcionarle a la selección lo mismo que tú. Yo no entiendo. O sea, no encuentro espacio en un razonamiento lógico por cómo se manejan estos tiempos de los Egos, por la claridad, por la transparencia y toma de decisiones, de que algún jugador sienta que él es el dueño de la selección y que se va a incomodar porque llaman a un compañero. En esta selección, al menos eso no lo veo, en esta selección yo veo una selección saludable y aún compacta. Julio, yo soy malpensado profesional, así me dice Fili. Pero escucho ayer que Jotun dice, no nos encontramos. Escucho a Pedro Galese que al final del partido dice, regalamos el primer tiempo. ¿Perú estuvo verdaderamente desconectado, tú crees? Sí, claro. Lo primero, recuerde que al minuto 17 segundos, Galese salva una posibilidad de gol minuto 17 segundos muy temprano ante un error en conducción de Carrillo, que a pesar de un par de errores que casi terminan en gol, fue el que mejor jugó en ataque y es el único que desequilibra. Y después lo demás es totalmente previsible. Entonces, si tú recuperas la pelota para volverse a nadar al adversario, tu desgaste va a ser superior. Y en esos 17 minutos Perú hizo eso. Perú empieza a reencontrarse con lo que ha desarrollado antes, en el segundo tiempo, cuando empiezan a tocar corto para después buscar que profundizar. Y eso fue lo que le dio resultados. En ningún momento lo hicieron en el primer tiempo. Entonces, el técnico eso lo tiene bastante claro. Y si no se encontraron, a buena razón, obviamente tiene que ser válida, y ya es función del técnico, como dice, curar a ese herido, porque no hay tiempo para llorar, sino para fortalecerse a través de la desazón y ganar los primeros tres puntos que te empiecen, que te dé esa confianza que necesita para volver a creer. Porque el tema, si no, se pone muy cuesta arriba. Julio César, ¿qué puede sentir un jugador como Christian Cueva, que hasta una noche o horas antes del partido arrancaba y después se decide sobre la hora que no arranque? Digamos, era un partido que después, claro, con el periódico de ayer uno ve que era un partido como para él, porque cuando entró Cueva lo hizo bien, ¿no? Claro, lo hizo bien, apareció con un par de pases de gran calidad, de gran calidad, y obviamente la selección necesita esa clase de luces para encontrar mejores respuestas y estar más cerca de hacer el gol que de que se lo hagan. Perú no encontró claridad por cómo Chile interpretó el juego. Revisen cuántas veces retrocedió la pelota Chile para generar un desgaste, obligarlo a Perú a que haga presión alta y ellos encontrar el espacio que estaban buscando a través de una contra. Pero cuando tú estás por debajo del marcador, es a ti a quien te toca buscar que emparejar y eres tú el que me vas a dar espacios. Entonces esas lecturas son inequívocas y bueno, Chile manejó bien su partido. Chile sabía que no podía dejarle espacio en una contra casi bien el gol que más que fallar Ruiz Díaz salva el arquero ante una jugada que gana por velocidad y potencia, y a Carrillo y sirve espectacular, deja frente al arco, pero la pelota un poquito abierta no le llega justo para llegar y definir, pero es parte del juego. Este es milésima de segundos y es de detalles y los detalles favorecieron a Chile. Nosotros tenemos que volvernos a encontrar con esos detalles que nos generaron esa sonrisa de clasificar al Mundial de Rusia en 2018. Julio, una vez terminado el partido y habiendo reconocido los movimientos de la Padula, ¿qué concepto te generó? Que es un jugador que pelea bien, es un jugador que sabe que tiene que apoyarse a la espalda y si no encuentra espacio te lo genera, porque no está esperando que se la des al lugar donde él se puede encontrar, que lo tiene ya referenciado, sino que hace movimiento, porque ese movimiento le da la opción al que tiene el balón de que te sirva a ti o generar una apertura para un compañero que puede aparecer. Y eso es parte de un concepto. Entonces, podría, podría, ojalá, hacer lo que hemos visto en los goles a través de imágenes, que tiene un buen manejo de perfil, que por ahí hace gole cabeza, por ahí ha hecho un gol de chilena, y ese es el valor más importante del jugador con lo que él se identifica el gol. Pero hay que darle las herramientas para que sea el que concrete el buen trabajo colectivo. ¿La Padula de titular ante Argentina, Julio César? Bueno, eso el técnico lo va a decidir. Según tu apreciación, ¿no?, desde la experiencia que tienes. Bueno, si tú quieres volver a tu 4-2-3-1 y a un nominal e inconsistente 4-3-3, porque un 4-3-3 es lo que yo veo en Barcelona que te genera posibilidad de gol por izquierda, por derecha, por el medio, y bueno. ¿Y qué es variable? Y Perú, bueno, te da muchas variantes, pero tienes que tener en los costados, hombre, que te ganen lo mano a mano. Claro. Y que te ejecuten centros. Y yo no veo eso en Perú. O sea, no lo veo. Entonces, si juegas con punteros que no te ejecutan centros, no le está llegando la patita al centro atacante, pues al único hombre en punta. No le está llegando la patita. Si ellos se nutren de los centros. Entonces, y los técnicos, eso lo sabemos. Es lo que buscamos, a veces lo encontramos, a veces no. No, pero Ricardo sabrá si por ahí cambia su módulo táctico en un 4-4-2, que es válido, o si volverá a un 4-2-3-1, o de repente sostener su 4-3-3. Ya es decisión de él y eso siempre lo respetamos y lo apoyamos. Y en el 4-4-2, y para lo que has enganchado y has hablado de ese sistema, ¿a ti te gustaría, o te daría, digamos, si te es que nos daría muchas más posibilidades, ser osados ante Argentina y poner a la Padula y a Rui Díaz haciendo dupla en ataque? ¿O es muy osado ante una Argentina que nos podría pintar la cara? No, para un 4-4-2, tú tienes que tener, yo creo que el concepto muy bien, ya conocido, sí, pero dominado, ¿no? Sí. Porque hoy en el fútbol actual todos trabajan en administración y todos en recuperación. Cuando alguien que sabe que tiene la categoría que tienen los argentinos le encuentra el espacio, te pintan la cara. Entonces, el criterio de Ricardo ha sido siempre válido porque defiende bien primero y después ataca o contraataca. Entonces, contra la Argentina cambiar algo que no lo tienes dominado, aunque conozcas el concepto, o sea, por ejemplo, Rui Díaz no jugó nunca con la Padula. Y sin embargo, si ellos llegan, porque son rápidos, son punzantes, juego aéreo no es nuestra fortaleza con ellos, pero sí te dan dos opciones dentro de esos 33 metros, compartidos como tiene que ser, donde yo siempre digo, y recuerdo San Martín de 2013 y 2014, 52 goles entre dos, Perea y Santiago Silva, dos generadores de fútbol. A mí me gustó eso. A mí eso me generó mucha satisfacción. Montaño y Marinelli. Claro. Bueno, pues. Claro. Entonces, el 4-4-2 se arma de manera puntual y no de manera nominal. O sea, porque los sectores son dos, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho. Cuando tú eres tan repetitivo, le simplifica la labor defensiva a los adversarios. En el futuro no hay nada que inventar, hay que leerlo bien y ejecutarlo mejor. Perú ha tenido como carta de presentación una fortaleza colectiva más que individual, a pesar de que, por tus características, Julio, lo individual es lo que seguramente más adoras en el fútbol. Esa capacidad inventiva que pueda tener un jugador en un determinado momento que nadie la piensa y que se le ocurre en ese instante. Pero Perú no se puede dar el lujo de esperar las individualidades hoy. Primero hay que ser aplicado colectivamente, creo yo. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. En la interpretación es el funcionamiento colectivo el que potencia la individualidad. Pero es muchas veces la individualidad el diferente al que lidera y oxigena al colectivo. Porque hoy con el rigor táctico se necesita gente que encare, que desequilibre, que debilite los movimientos del adversario, que haga lo contrario a lo que está haciendo el otro. Eso es concepto. Y yo creo que aparte de Carrillo no lo tenemos. Entonces, se hace previsible porque toca, toca, sí toca, pero no está aquel que limpia a uno, que limpia a dos en vertical, encuentra una pared, una evolución, una bajada sin pelota, balón vertical, centro y gol. O sea, eso no lo tenemos. Y eso también hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que no hay que pedir más de lo que se tiene y hay que sostener la confianza para que se reencuentren con su mejor momento a partir de lo que Ricardo siempre ha pensado. Defender bien primero y atacar o contraatacar después. Bueno, y en el fútbol pasan muchas cosas. De la noche a la mañana los equipos se arman y también se desarman. Mira, Alianza, lo que preparó a fin de año 2019, lo que tenía proyectado y nada de lo que estaba en el papelito escrito se ha podido dar, ¿no? Yo todavía no conozco a alguien que haya campeonado en el papel. Todavía no, en 50 años de fútbol, 50 años, ¿sabes? Que no me parece poco, recorriendo el mundo, algo tengo que haber aprendido, obviamente. El papel nunca gana, no hay favorito en el papel. Eso se gana en la cancha. Acuérdate de esa frase universal. En la cancha se ven los toros, mi estimado, con los adverten. Claro que sí. Habla bonito, habla feo, habla lo que quieras. En la cancha, hermano, eres tú o yo. Y eso es lo lindo de la competitividad. Y para el día martes, Julio, ¿con careperro? ¿Con concentración absoluta? ¿Con el cuchillo entre los dientes? ¿O con esa gana de sacarse el momento y trepar algo en la tabla? Yo creo que ganas no van a faltar, porque es lo que observamos. Hay que recuperar la memoria, hay que ser más inteligente que nunca, y recordar nada más qué fue lo que lo llevó al Mundial y qué tienen que hacer para volver a estar cerca y ojalá después llegar. Pero eso de con cara de perro, dependiendo de la raza, yo no la veo saludable, ¿no? A pesar de... No lo veo saludable. Se necesita ser muy inteligente, muy intenso y emocional. Y después sostener la solidaridad que siempre ha mostrado con toma de decisiones más puntuales, porque el rival ya te conoce, te conoce mucho, jugar siempre a lo mismo, te haces previsible, entonces el técnico sabrá qué modifica para sorprender a Argentina, que se encuentre el espacio, porque Argentina también viene caliente, porque hizo el mejor gol del proceso clasificatorio y fue invalidado por una falta. El mejor gol colectivo en esta tercera fecha y sin embargo lo invalidaron por alguna falta sobre el inicio de la jugada de estructuras. Entonces imagínate, y han perdido un punto de local. Cuando un grande pierde un punto de local, lo viene a buscar de visitante. De eso no tengan la menor duda. Entonces el partido tiene una interpretación bastante delicada, bastante delicada, que hay que jugarlo con mucha inteligencia y bueno, el técnico ya sabrá cómo lo interpreta. Bueno, tu Sporting Cristal, querido, está ganando y está pasando a universitario en el acumulado. Si campeón en el clausura, o sea, en esta fase 2, podría pasar directo a Copa Libertadores de América. Claro, podría jugar al final directamente de Copa Libertadores. ¿Alianza se salva o no se salva, Julio? Sí, sí, ninguna duda. Cristal, por ejemplo, el 4-4, el 4-3 de Cristal es un cristal agresivo porque tiene punteros rápidos, por ahí un sur fútbol por derecha te maneja diagonal, genera apertura, baja lateral, un puntero izquierdo diferente, un goleador de raza genera odio de fútbol buenos interiores, entonces funciona diferente porque la capacidad de los rivales que le toca enfrentar conceptualmente intentan jugar, pelean, pero no juegan, pues no hay lectura y el que tiene lectura normalmente se impone. De eso se trata el fútbol. y lo de alianza, jugar con la presión del descenso en un grande es complicado pero se resuelve relativamente sencillo cuando el grupo se compacta y se compromete en algo que en forma pareciera ser muy débil. Cada uno quiere ir por su lado, cada uno quiere tener la razón o mandan a los dirigentes o los jugadores con los caprichos, el técnico no termina de entender a los jugadores, discuten, discuten y bueno, no terminan de entender que el trabajo en equipo es el que te lleva a conseguir el propósito institucional y no veo armonía, y eso es peligroso en un trabajo en equipo. Julio, no te voy a hablar de política porque no es conveniente. No es conveniente ni hablar ni meterse a la política, pero mira la situación que se está viviendo para los niños, ¿no es cierto? Por este tema de pandemia, las decisiones que se han tomado y más allá de que nosotros los adultos estamos pensando en generar trabajo, en asegurar a la familia, pero los niños también tienen que desarrollarse y tienen que jugar y hacer su deporte y ya tienen casi un año paralizados. Tú, por ejemplo, estás siempre en el trabajo con los niños, me imagino que debe haber una ansiedad tremenda por volver a hacer lo que quieren, ¿no? Sí, claro, claro, el reencontrarse a través de tu pasión el fútbol es maravilloso y ese sentimiento de represión por una coyuntura que nadie ha querido y que la tienes que enfrentar, pues genera un estrés y el estrés en niños es bastante peligroso y es más peligroso en los adultos porque te altera el carácter, las emociones empiezan a ser un poco difusas y eso también es peligroso en el tema conductual. Muchas cosas que son vinculantes por la coyuntura y de política no te quiero hablar, lo que sí te quiero decir es de que, por favor, quienes no gobiernan piensen en quienes eligen a los que te gobiernan. La voz del pueblo es la voz de Dios siempre se ha dicho y hay que darle el valor que se merece el ciudadano de a pie que trata de construir su bienestar en el día a día y no están trabajando y tienen problemas para los alimentos y una coyuntura terrible y aquí quieren liberar para ir a la playa que yo no entiendo, la verdad, veo la película y digo, Dios mío, si algo se hizo bien para tratar de disminuir ese riesgo de la segunda ola hoy empiezas a liberar, o sea, todo lo que se hizo antes, es la clásica de nuestra historia, todo lo que hizo el antecesor está malo, lo que hago yo va a ser bueno, al final son los números los que hablan, los resultados, los que te dan o no la razón pero lo que se tiene que preservar siempre como prioridad es la salud del pueblo y el pueblo está poniendo en riesgo lo más importante que es la salud. El mensaje a los carasucias y a los muchachos que están con el diamante, con la academia, ¿cómo se activa? ¿cuándo comienza a aparecer esto o se está haciendo un trabajo también virtual con ellos? Sí, los ocho meses, Exxon, como director del proyecto, está haciendo un excelente trabajo vía virtual, como siempre tres veces por semana y estamos ya empezando a trabajar con los talentos de a dos en lugares donde respetamos el protocolo como tiene que ser tratando de aprovechar este tiempo porque están en una etapa maravillosa que es la formativa y siempre les digo hemos hecho eventos importantes llevando víveres a niños de escasos recursos y nos sentimos felices haciendo y no necesitamos llamar a las cámaras de televisión para que vean lo que estamos haciendo sino tenemos compromiso con la gente humilde y ayudar a los niños a que cumplan sus sueños como en algún momento yo intenté cumplirlos así que me siento fuerte en función de ello y le he dicho a los niños que los sueños nunca desaparecen encuentran dificultades que solamente con fortaleza y con buena orientación se superan de eso se trata la vida ser fuerte y bueno ellos están haciendo fuerte con todo lo que les está tocando vivir listo Julio un abrazo para la familia y un buen fin de semana Julio esperemos que comience bien la semana con el Perú Argentina gracias Julio César gracias Julio César igualmente para ustedes lo mejor que sigan los éxitos y ojalá en un momento donde casi todo el Perú llora nuestros muchachos nos den la felicidad y el triunfo para ayudarnos a sonreír al menos por una semana un gran abrazo listo perfecto Julio César Uribe el emperador aquí en PBO Radio si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter ¡Gracias! ¡Gracias!